Buenas tardes, y antes de comenzar, quiero agradecer al Mañana por esta invitación, y por siempre mantener a su amplia audiencia informada, no sólo con su extraordinario trabajo periodístico, sino acercándonos a los personajes más relevantes del momento, y bueno, siempre estamos muy atentos a estas voces que nos va a ir mañana. Gracias, Minfa, gracias Heriberto, gracias Ramón también. También quiero agradecer a la hospitalidad de Laredo College, su presidente, el doctor Ricardo Solís, por la conciencia de la bienvenida de esta manera que nos hace sentir en casa. Pues me siento muy honrada dedicar las palabras al diputado Gerardo Fernández Noronha. Una vez en plan, brevísima, entra en la palestra pública en 1988 como candidato por el Partido Mexicano Socialista, y inmediatamente después se convertirá en miembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Abandonará este partido después de 2006, cuando el PRD comenzó a facturarse ante la disyuntiva, una, y apoyar al presidente Calderón después del fraude, o resistirse, y continuar apoyando a López Obrador. El diputado Fernández Noronha decide apoyar a López Obrador y encuentra refugio en el Partido de Trabajo, actualmente el diputado federal por este partido. Desde luego, que esto es un brevísimo resumen de la política de nuestro diputado. Pues, intención de ser exhaustiva, sino presentar una sembranza, y también destacar algunos puntos. Parece que después de este breve recorrido, uno puede llegar a la conclusión de que no usted no abandona los partidos, sino que los partidos lo abandonan a usted, porque sigue manteniendo los mismos principios básicos en todo su quehacer político. Es bastante consistente, con los libros que usted siempre defiende. En cualquier caso, y al margen de la perna forma de un partido, su voz siempre se escucha, tiene una voz que esté muy clara, muy presente, a todos nosotros. Siempre nos estamos muy dispuestos a escuchar. Y bueno, nos puede estar de acuerdo o no con usted, pero definitivamente todos debemos respetar muchísimo su congruencia. Esta es una virtud bastante incursual en un político. Para los políticos profesionales, pues no era popular apoyar a López Obrador a fines del 2016. Sin embargo, usted se quedó y dirigió sus principios sobre los intereses. Tampoco era muy, no digamos popular, sino seguro, enfrentarse a ese alumno. Secretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista y decirle asesino y criminal en su cara, como lo hizo usted en 2010-2011. Ambilo su arrojo, yo creo que todos lo admiramos. Los mexicanos vimos con azor la tremenda valentía con la que usted debatió contra este sujeto, hoy arrestado y en custodia participado. Tengo un hombre de una pieza, en la política mexicana, me parece así, una proeza, verdaderamente. Al margen de que uno pueda, no está de acuerdo en todo. Pero eso es una proeza. Le felicito por eso y quiero cerrar con una, bueno, con proeza y valentía son todas sus virtudes, pero quiero cerrar con una tercera. El lector emprendido que es usted. Elberto, me mando una nota en él, él se presenta como un gran librero y como un libérrimo libre. Entonces, bueno, esta parte librera, bueno, pues es una profesora de literatura, de manera que no deja de, no debo de notar que siempre que lo entrevistan están a filisteros y filas de libros en su oficina, en su casa y que a lo largo de los años hace usted un incansable promotor de la lectura. Sé que hay un libro que a usted le gusta mucho. Me refiero a la novela Un hombre de Oriana Falacci. Para los más jóvenes que no han conocido esa histórica mujer, Oriana Falacci era una temeraria periodista de escritor italiano que en su juventud formó parte de la resistencia contra el gobierno fascista de Mussolini. Fue la primera mujer italiana en convertirse por esposa de guerra. Durante los años 60, 70 y 80, sus entrevistas a los hombres más poderosos del mundo le atacaron un gran notoriedad. Era una mujer que le hablaba por la verdad al poder. Esta novela, un hombre, fue el del episodio romántico de su vida. Su amor por Alessandro Malagolis, líder de la oposición griega a la conocida como dictadura de los coroneles, que fue encarcelado y torturado por mucho tiempo. Diputado, pues, compactó su fascinación por este texto, por esta extraordinaria mujer, por este líder trágico, por estos personajes congruentes, valientes, que llevan la verdad como una bandera. Cierro, bueno, con la segunda parte, la parte ibérica, una petición. Quiero que hombres como usted se sumen a la causa de las mujeres. Somos el colectivo de mayor crecimiento en América Latina. El apoyo a nosotros es indispensable en la labor política de la nación. Sé que la idea radical que una mujer tiene los mismos derechos que un hombre es dafina a su corazón, a su corazón libérrimo. Y, pues, quiero sumar un valiente como usted, como aliado de la causa, de nuestra causa. Gracias por su labor legislativa en defensa de los derechos e intereses de la mayoría de los mexicanos. Y, bueno, estaremos muy atentos a todo lo que usted tiene que contar en esta conferencia llamada Retos de la 4 de México. Con un carloso aplauso, démosle la bienvenida. Gracias. 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 Hemos transmitido en vivo esta extraordinaria presentación que me hace muy agradecido y que mucho le agradezco. Porque nosotros transmitimos en vivo siempre todas mis tales y la verdad es que no la transmitimos y es una pena porque ha sido muy, muy cálida, de verdad, muy agradecido. Y además, bueno, primero, mi agradecimiento a Valdarero Gómez por abrir este espacio, mi agradecimiento ayer y mañana por esta invitación, que es esta charla y mañana una plática en la plaza abierta, como debe ser, en Valdarero, en la plaza Hidalgo, y para que les dé rabia a los derechosos en común y consciente la sanidad de la régimen metragénico. Por lo tanto, me agradezco. Yo les agradezco mucho. Y escuchaba la presentación y creo que he sido un poco arrogante al plantear la definición que yo hago de mi persona, porque sí he sido un amante de la lectura, es el librero de Mantendo Libros. Me ha pasado que todo con los libros, me decían grandes amantes de la lectura, que son como conejos, tú pones dos y luego ya tienes una fila de libros. Y en mi casa ya me llegó el colmo, porque el otro día apareció una caja de libros que no sabía de dónde había salido. Entonces dije, no, no, ya, pero es el colmo. Voy a pasar a la cocina. El colmo es que ya llegaron al colmo, la reproducción de libros en mi domicilio. Y yo hoy sí leo un poco, pero me parece que se me ha pasado, hermano, definirme como el invérimo, porque ya ser libre es algo muy difícil, el invérimo es el superlativo, y me parece que ese término no se ha que ganarse para lo largo de la vida. Yo tenía una amiga que murió el año pasado, hace unos días, que cumplió un año, ha muerto una mujer extraordinaria. Ella sí le iba a rimar una mujer que fue la primera geóloga mexicana, comunista, atea, consecuente, generosísima. Cuando ella estudió en el poli, geología, la primera mujer que estudió geología, no había valles para mujeres. Se ha cambiado increíble y a la vez poco. Las cosas en torno a las mujeres están en la campaña o ganga. Y la verdad es que la traigo a corrección porque era realmente una mujer discepcional. En fin, los retos de la cuarta transformación. Acaba de anunciar, el compañero presidente dice en la derecha que es una ocurrencia, que nuestro país, nuestro pueblo va a tener atención médica pública, universal, suficientemente para todos y para todas, y la huida. Y ellos han dicho de inmediato que es una ocurrencia, que no se puede, que el seguro popular es una maravilla. Ahora resulta que estos que sembraron el dolor, el sufrimiento, el baño de sangre, la desigualdad, la injusticia en nuestra patria, están muy preocupados por la salud de nuestro pueblo, por la atención médica, y dicen que el seguro popular era extraordinario. Yo no sé por qué el comandante Borrón se ha dejado el corazón de Jesús, que al de lo mismo, o sea, no se atendía en el seguro popular, se era tan bueno. No sé por qué iba al hospital militar y luego a hospital privado, se debió haber pagado su póliza del seguro popular de atenderse ahí, ya que es tan maravilloso. Yo me he atendido siempre en el seguro social. No, yo nunca en un servicio médico privado, no lo digo como si fue un pecado el servicio médico privado, pero yo como he atendido siempre en el público, cuando no se estiraba a renunciar al seguro médico privado, la primera vez que yo fui diputado en los 2009, yo renuncié al seguro médico privado, y mis compañeros me decían, no, pero estamos mal de vista, que luego vamos a renunciar a la atención médica privada, y o sea, por eso hay que ir a vista para que esté bien, que nosotros íbamos, van a atender, vamos a ver cómo están las cosas, íbamos a luchar para que se mejoren los servicios. Están donde éramos un puñado de diputados, 30 de 500 del movimiento, y como aquí se ha dicho, enfrentamos condiciones contra el gobierno muy difíciles. Hoy somos mayoría, hoy somos más de la mitad de los diputados en la Cámara, los diputados del movimiento, yo fui elegido por Morena, y PES por la coalición. Juntos sabemos historias. Volviendo al tema de la atención médica, hoy el compañero presidente vive una de las nuevas ofensivas de difamación, de odio, de mentira, de ataque permanente, a una iniciativa que ni siquiera la Revolución Mexicana logró, da atención médica, universal, pública, y afecta. Y cuando el compañero presidente dice que va a hacer un servicio medio como el de Suecia, los países novenicos, entonces sí se vuelven locos. Y sueltan cualquier candidato en propiedad. Y yo le decía ayer que estaba en una plaza pública, en Feliciaga, estaba comentando esto, y le crean a una mujer, pangachi, de, no sé si era rovia natural o rovia artificial, o es insustancial, pero sí sé que era una de las personas que piensa que por supuesto lo que tiene es su pelo. Y llegó ahí a detrás de cualquier cantidad de locuras. Y yo le decía, bueno, pues ya rame el micrófono. Y yo le decía, sí, como cuando termine de hablar, porque no te vinieron a escuchar aquí, ya que paga, llevo el micrófono para las preguntas. Y yo de verdad me cuesta, ¿por qué me da tanta rabia que estemos sirviendo al pueblo? ¿Por qué se ponen tan enloquecidos? ¿Por qué estemos cumpliendo los compromisos de campaña? Nada de lo que está haciendo nuestro compañero presidente dejó de sostenerse en la campaña. Nada de lo que se está llevando a cabo ha sido algo que no nos hayamos comprometido frente a la gente. Los apoyos a los adultos mayores, que mucho nos duele que no hayamos podido hacer que fuera a partir de los 65, como originalmente se había planteado, sino que se tuvo que llevar a los 68 años. Y se lo damos a todos y a todas por igual. Aquí cuento dos anécdotas que venían contando recientemente. En mis recorridos, en mi distrito, en mi zapalapa, casa por casa, llegué a un domicilio ya para terminar mi recorrido. Y me dice un hombre, yo vengo del norte, cuando vengo del norte, yo pensé que era un estado del norte del país, no? Había estado trabajando en los Estados Unidos, acá, desde el lado de la frontera, huyendo de la falta de oportunidades, de la pobreza, el hambre, la desesperanza. Y había decidido regresar a México. Y me decía, yo tenía miedo de regresar a México, pues soy diabético. Era de mi edad, yo cumplo 60 años, en marzo. Y comentaba que, como decía de México, me preocupaba la atención. Decía que tenía un seguro médico para emergencias, en Estados Unidos, y lo dejó pedoro, porque era para lo fundamental. Y me daban el medicamento de diabetes, pero no me daban. La insulina, esa la tenía yo que pagar. Y se fue al centro de atención médica, en dos horas me dieron de alta, me dieron el mismo medicamento que me daban en Estados Unidos, y me salí la insulina, GAPS. Y yo ya no estaba transmitiendo, ya habíamos hecho un muy largo recorrido. Le dije, me dejas transmitir lo que estás diciendo, porque es muy importante, frente a la ofensiva, que trae la derecha, en contra de nuestro gobierno, y por supuesto, lo subía a las redes, sabrán, se llama este emigrante. Y luego, la siguiente casa que visitó, un hombre mayor, 72 años después, me dijo, ¿qué tenéis? Le digo, ¿cómo estás, hagamos en esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transforma de la Universidad? ¿Cuál revolución? No, pues están organizando entre todas y entre todos. No hay ninguna revolución. ¿Te parece poco? Le digo, que este año vayamos a lograr la atención médica universal, pública y gratuita. No lo duró, como ya lo dije, la revolución médica. Lo que necesitamos es empleo, dice. Y tú le digo yo, ¿cuántos años tienes? 70 años. Nunca, pero no le digo, lo que tú necesitas es una pensión. Pues el día no es trabajo. Hay un momento que tienes que retirar. No puede ser que la gente piense que tiene que trabajar toda la vida hasta el último, o sufrir hasta el último momento. No, no, la vida es para disfrutarse. Tú deberías tener una pensión. Tengo una pensión de gobierno federal. Ah, pues ahí está, le digo, y además tienes la nuestra. No, no cobro la nuestra. Es tarde, cobras, hombre, ¿cómo no la vas a cobrar? Eso demuestra que nosotros seguimos a todos y a todas por igual. A los que nos odian, a los que nos vituperan, a los que nos persiguen, a los que nos calumnean, a los que intrigan y contramuestra. Nosotros no hacemos ninguna diferencia. A los jóvenes y a las jóvenes de preparatorio, por igual, nos duele que a las personas con discapacidad solo habíamos llevado hasta los 29 años porque no había mucho dinero, porque este año estamos pagando 800 mil millones de pesos de servicio de la deuda. Lo haría de 800 mil millones de pesos. Estamos inyectando al sector salud 119 mil millones de pesos y pagamos 800 mil millones de intereses de la deuda. Es una locura, es una sangría bárbara. Casi ocho veces lo que invertimos en el sector salud. A la banca extranjera le hemos pagado un millón de millones de pesos. Un millón de pesos. De una deuda que empezó en 532 mil millones y que va en cerca de 900 mil millones de pesos. Son cosas, compromisos que nosotros no asumimos, saqueos que nosotros no validamos, que compartimos, pero que hoy desde el gobierno estamos obligados a ahorrar. Y entonces los retos son muy grandes porque tenemos cinco de cada diez niños comiendo una vez al día ocho de cada diez si son indígenas. El segundo, París en pederastia del mundo. Porque si los niños trabajan, pues son abusados. Y si son, y si trabajan son abusados laboralmente. Y si son abusados laboralmente, muy factiblemente van a ser abusados en sexo al mundo. Es una tragedia, bárbara. Los feminicidios no se los platin por nivel de violencia que hay contra las mujeres. Cuando comentaba, yo crecí con mi abuela materna que era una entera que tenía tercero de primaria. Ya no pudo estudiar. Y ella insistió que yo fuera a la escuela. A mí las escuelas no me gustaban a la escuela. Pero fui, estudié, terminé, me titulé y no copié y hice la tesis y todo lo que tenía que hacer. Y crecí entre mujeres con mi tía materna, con mi madre, con mi hermana. Y sé muy bien la condición de las mujeres. Yo recorro el país y son las primeras en la lucha social. Son las primeras. O sea, el pueblo en México trabaja 10 horas al día pero las mujeres trabajan más. Empiezan la jornada siempre antes que el varón, siempre la terminan después. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Es el marido de salud y no tejen dos días de chingar un rato más. Es una cosa fuerte. Nosotros tenemos que construir efectivamente condiciones de igualdad. Y yo le insisto en todos mis recorridos a nuestro pueblo que la violencia de las mujeres empiece en nuestra casa. Empieza con la educación machista, con el trato desigual, con una serie de excusas y esta naturaleza que debemos desterrar porque debemos entender que no somos hombres, no somos hombres y mujeres, no somos seres humanos y todos y todas valemos lo mismo como nadie vale más por su color. Yo vi un norteamericano que creo que es el tipo más brillante que yo he escuchado y hasta nuestro gobierno y veo. Se llama No soy tu negro. A ver, Palmi, sea bella, Palmi. Un tipo verdaderamente brillante. Y en una parte él dice, bueno, quien ve menos negro, pues esa persona tiene un problema porque yo no soy negro, yo soy un ser humano. Es una verdad del tamaño de una montaña tan novia, tan evidente que sin embargo no la asumimos porque hacemos distinción de la gente por su color de piel, por su creador religioso, por su orientación sexual, por su acumulación de riqueza. Y la elección, las elecciones demuestran que todos valemos lo mismo. El voto del más humilde o la más humilde o la héroe de lo mismo que el de Carlos Slim que acumula 80 mil millones de dólares. O sea, no hay diferencia. Todos y todas valemos lo mismo. Nosotros, yo creo que como red, tenemos que hacer que eso no solo esté en papel, no solo esté en materia electoral, sino que se haga absoluta la realidad. Eso tenemos que lograr que nuestra patria ningún niño ni una niña trabaje. Ni uno solo. Todos a la escuela, pero más hay que cambiar el sistema educativo que sobrevive. Nosotros tenemos que hacer que los mucubayan felices a la escuela, que les ven desayunar de comunidad de Muzar, que les enseñe a amar la lectura, a amar la historia, a amar el conocimiento, a amar su patria, a estar en los ojos de su raíz, de esa gran diversidad cultural que conforma nuestra patria y que es algo, una de las cosas más poderosas que tiene nuestro pueblo. Nosotros tenemos que lograr que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas, ni uno solo. Es un compromiso nuestro gobierno que no hemos podido lograr, pero mi compañero presidente ha planteado que no pasará de 2021 que se alcance. Nosotros tenemos que lograr que todo no tenga un techo. Hace décadas que no se construye vivienda para el pueblo, la gente vive tres o cuatro familias en una casa, no porque se quedan muchos como muéganos, sino porque no hay vivienda popular desde hace mucho. Que todo mundo coma tres veces al día, ahora dicen que deben comer cinco las que tengan que comer, que no hay paseante, que tengas acceso a la atención médica y a la seguridad social, que haya libertad y justicia y lo que sobrevara público, como decía mi abuela. O siempre lo digo también de esta otra forma, que la gente pueda ver el amanecer, el atardecer, el caminar y ir a la montaña, ir al mar, ir al cine, leer un libro, hacer un amor, se lo recomiendo ampliamente. Y el otro día, les decía, una compañera me pregunta, ¿y con quién? No, bueno, eso no lo resulta de la cuarta transformación, eso lo tienen que resolver cada quien. Pero si lográramos construir un programa social que hasta eso resolviera, no nos volvieran a ganar una elección, en su vida. Nosotros tenemos que, acá vivió, en Estados Unidos, un gran medicano revolucionario extraordinario y acá terminó sus días, llamado Ricardo López Mago. él, como pocos hombres y mujeres de su generación, se le plantó a Porfirio X, ese jovencito, y sufrió persecución desde joven. Y él, como muchos mexicanos y mexicanas, pensaron que Estados Unidos era el país de la libertad. Y acá se vino y se enteró que no era así. Acá también sufrió persecución los gobiernos norteamericanos. A tal grado que terminó sus días en la cárcel de Livingwood, asesinado por un senador, la noche previa a su liberación. Y ese hombre extraordinario, ese gran revolucionario, decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. A vivir y a ser feliz. No son unas carrencillas, la cústica, la carta de independencia de Estados Unidos es tan bella en ese sentido que dice que el ser humano de finales del siglo XVIII tiene derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y el gran Morelos también planteó en los sentimientos de la nación que el pueblo tenía derecho a ser feliz y el Ricardo Flores Mago lo retoma y lo plantea como algo que efectivamente debe ser un objetivo lograr y que no está en un programa y que no está en una definición sino que está en lograr que el ser humano logre desatar sus potenciales y construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad porque ahí sí cada quien tiene su acento y su visión pero pasa obligadamente porque nadie sufra por carencias económicas. Yo aquí por así que desde el corazón del imperio entre carencias pero el imperio todavía desplazado a mí me parece económicamente ya por China pero militarmente con toda la fuerza que aún mantiene creo que desde Bígico nosotros debemos construir otro sistema económico otro donde lo más importante no sea la acumulación de la riqueza sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta yo estoy convencido de eso nosotros tenemos que encontrar una fórmula donde no sea la explotación la desigualdad la injusticia el atropello el abuso donde no sea sino el verdadero dinero yo en todas mis charlas insisto no para buscar proselitismo sino para defender mi visión de la vida yo soy ateo yo no creo en nada no creo en el pueblo pero no creo en ningún ser sobrenatural creo que cuando me muera me he dicho para la boca y se acabó y no hay nada más y creo que así planteado este pues la felicidad de estar hoy aquí y ahora en esta tierra para todos y para todas y que lo entero pasa porque la gente no sufra por carencias económicas y donde lo más importante insisto será el ser humano capital de San Juan del Río se llama San Juan del Río porque no creo aquí bueno ya en un puente del siglo XVIII puente de piedra que era el camino que era adentro para el transporte de la plata y los minerales que en la colonia se extraían y el alcalde y el gobernador panista Sandro de San Juan del Río y de Querétaro se les ocurrió que ese puente viejo y el río que pasaba por abajo pues ya no debería pasar por ahí que habría que poner otro puente nuevo para que pasaran los vehículos porque el puente de piedra sostenía los vehículos del siglo XXI y se robó el cauce del río y hizo un destrozo que tiró 90 árboles y está secando otros panos para hacer un desarrollo de un centro comercial pues eso es lo que lo que se dice o sea este sistema económico contamina el aire contamina la tierra contamina el agua mata flora mata fauna mata gente pasa ya poblaciones invade países eso no es el desarrollo eso no puede seguir siendo el camino de la humanidad este porque ese no es camino ese es un suicidio colectivo y me parece yo no planteando que el compañero presidente esté estableciendo eso pero yo creo que la puerta de la organización de la revolución sin violencia debe ir inevitablemente a ese camino yo vuelvo a Ricardo Flores Magón no mucha gente sabe porque les dicen precursores de la revolución no son ningunos precursores revolucionarios que convocaron a la revolución del 20 de noviembre de 1910 junto con Francisco Madel Ricardo Flores Magón escribe en Regeneración el 19 de noviembre de 1910 un día antes de que se levantara el pueblo de armas mañana vamos a tomar las armas y vamos a reponer al tirano pero dice y vamos a atentuar pero no nos conformemos solo con cambiar el sistema político con quitar al día si pone otro en su lugar o que no van a hacer la transformación que se requiere tenemos que cambiar el sistema económico a más de 100 años Ricardo Flores Magón sigue teniendo razón si nosotros no modificamos el sistema económico no vamos a modificar la situación de desigualdad existente en el país el gobierno está poniendo las bases no está planteando ninguna acusa radical entendido como ir a la raíz de los problemas y a pesar de eso se le va con todo encima y no está planteando un cambio del sistema económico está manteniendo los pilares fundamentales del sistema económico y está buscando una redistribución de la riqueza y un desarrollo económico que genere oportunidades para todas y para todos yo aquí para ir cerrando quiero hacer una reflexión en esta parte miren yo ni recorridos si hay algo que me desespera si hay algo que me pesa si hay una petición que me duele mucho no poder resolver es cuando la gente me pide el empleo el empleo es su pueblo no quiere dar mi base no quiere quiere con su esfuerzo salir adelante pero no deja de ser trágico que la gente pida con una salida la reproducción de estas situaciones igual porque la única manera de dejar riqueza es con el trabajo no más de otra mayor y quien produce la riqueza vive en condiciones de pobreza paga y eso se tiene que modificar eso tiene que ser diferente yo creo que todo el mundo tiene un derecho a votar en la creación de la riqueza y a recibir el beneficio de la creación de esa misma riqueza y me parece que ese sería el reto más importante del proceso que estamos desarrollando por lo pronto los retos son más términos como acaba con la inseguridad que es sin duda una de las grandes tragedias en que está instalada nuestra patria dice José Ramos y yo sostengo que es un nacario del imperio los muertos de López Borrador no son muertos de López Borrador son herencia maldita que dejó de tomar la febrora y que continúe el que viene el miedo o sea nosotros no somos responsables de lo que está sucediendo en el país somos responsables de resolverlo pero nosotros no creamos esa situación el día ahorita hace 10 años yo a ver si hay alguna en su cara le dije no le dije que era sobre un criminal peligroso no solo le dije que era un asesino no solo le dije que estaba vinculado al NACU sino le dije que estaba vinculado al grupo de Chapuzma por lo cual está siendo juzgado hoy en Estados Unidos y les recuerdo que Calderón dijo que estaba combatiendo al crimen organizado cuando en realidad estaba sirviendo a uno de los grupos criminales en una intervención de Timona yo le dije ustedes tienen detenidos del 100% de narcos solo en 1.6 del grupo de Chapuzma están trabajando para él cuando se desaforó a Bolón Toscano yo voté en contra y dije este desafío es una farsa si ustedes de verdad quisieran combatir al crimen organizado estarían desaforando a Calderón y a García Luna que están siguiendo al grupo de Chapuzma y a mí me tiraban de alojo suave me hacían unas campanas terribles en los medios de comunicación les decían que había una bestia peluda que no había dos y las heridas que no había dos que no había dos una cosa espantosa y hoy reproducen lo que yo decía hace 10 años o lo que decía Anabel Hernández en su libro Los señores del narco era una profunda hipocresía y vivimos todavía los resultados de esa tragedia y de ese baño de sangre que ha libre que en esta zona además de la frontera ha sido particularmente devastador bueno lo digo aquí lo diré mañana en la plaza pública de Nuevo Laredo cabella de vaca está vinculado a los grupos criminales ese tipo es un criminal peligroso como lo decía el señor es un verdadero ampón que debería estar en la cárcel y que reproduce lo que yo les decía cuando Canerón y García Luna el pueblo es tratado como un criminal y los criminales gobiernan en París hasta la gente es tratada como delincuente y los delincuentes están al frente de las responsabilidades públicas pues tú llegas a un retén y te tratan como si fueras presunto delincuente y quienes hacen el operativo son los verdaderos delincuentes no me refiero a los que no operan sino a los que están en las oficinas del gobierno del Estado sabemos una posición de nuestro gobierno compañero presidente ha hecho una relación institucional con todos los gobernadores pero nosotros nos toca la oposición sin duda en los lugares donde no somos mayoría nos toca señalar los excesos bueno había diputados federales que planteaban desaparecer el juego y yo les decía que te va a inventar un delito del gobernador de cabeza del juego y te va a meter a la cárcel pues sí es cierto y entonces ¿por qué estás planteando evitar el juego? es una temeridad es una irresponsabilidad y tal vez fue el compañero presidente si no lo acusan de toco y sin medida todos los días como dice la canción no podrían él sin juego ir a hacer una pataña en algún juez penal que alguno que otro va y dictar no haber la presión con el compañero presidente es una locura o sea no sé si es consecuente con las realidades políticas que todavía está viviendo porque una cosa es que habíamos logrado una hazaña el primero de julio de 2018 haber ganado contra todos los pronósticos con el 53% oficialmente yo creo que fue más y otra cosa es que no reconozcamos que están intactos muchos de los poderes económicos y políticos y delincuenciales que han llevado al país a la situación dramática que se está viviendo en este momento y que Tamaulipas ha tenido una de las mayores postos en esa tragedia bárbara en que fue sumido el país a raíz del gobierno usurpado de Felipe el Sagrado Corazón de sus grandes homenados y la verdad es que voy cerrando siempre digo voy cerrando mi recuerdo solo pero voy terminando para ver el micrófono para las preguntas comentarios o críticas de la subjet este reto en materia de seguridad que vamos a resolver el compañero presidente lo venía comentando en el camino qué capacidad de trabajo yo no me importa la hora en que me levante cuando suena el despertador lo primero que me hace es otro ratito si se dejaron a las 6 de la mañana ya está en su esquina a las 7 ya está todos los días con los periodistas batallando que son bastante insolentes más de uno y ya planteo hoy que también va a ser conferencias mañana y luego anda como sea un cochilador por todo el país y les digo yo mandoso como soy que me imagino que en la noche el Palacio Nacional cumple sus obligaciones fiscales en casa yo no sé cómo es casa es impresionante una capacidad de trabajo verdaderamente notable pero además es un patriota pero además es un hombre comprometido con el pueblo pero además es un hombre que ama al pueblo y además ¿quién me lo puede discutir? se juega la vida todos los días se juega la vida todos los días y más de uno de nosotros pues no queremos ni despreinarnos y queremos que el cambio se haga quién sabe por qué quién sabe cómo y que uno no tenga nada que hacer en el azul que uno no tenga que cambiar ni poquito eso no puede ser si eso es evidente que un proceso de transformación del tamaño que estamos realizando pues implica la participación de la gente implica el cambio en primer lugar en todos y cada uno de nosotros y nosotras o sea es obvio cómo puedes hacer un cambio sin ello porque además con este reconocimiento que siempre le hago al compañero presidente él no sería el más importante en el país el más importante es el pueblo de México ese es el motor fundamental de este proceso de transformación el mismo reitero yo siempre en mis charlas lo dijo de manera hermosísima el primero de diciembre del 2018 y el primero de diciembre del 2019 el primero de diciembre del 2018 dijo refiriéndose al pueblo sin ustedes soy una abogacinada la oligarquía me había pedazos no me dejen solo acompañen en este proceso y el primero de diciembre del 2019 dijo he tenido en mi larga carrera política momentos muy difíciles pero siempre tenía un ángel de la guardia que me ha sacado delante el pueblo de México el gran soberano el motor fundamental de la transformación de este país y claro que tiene razón o sea es la gente es el pueblo el único que puede garantizar que el proceso de transformación llegue a buen puerto y supere todos los obstáculos que estamos enfrentando y ahí se requiere lograr un cambio en que la gente dejemos de estar me siento reclamando a alguien que era el cambio que es una responsabilidad colectiva y salir de esta condición de este discurso permanente de pobrecitos como suprimos como nos atropellan que ha sido cierto pero ha sido cierto porque lo permitimos porque lo toleramos nosotros tenemos que reivindicar nuestra condición de hombres y mujeres libres y actuar en consecuencia cierro ayer Morena tuvo su congreso nacional dirigió un dirigente interino y profundiza las diferencias que hay al interno de ese partido o sea no tenemos adversario enfrente o sea la derecha está hecha a pedazos yo me enongo mucho cuando digo a los diputados del PAN diputados del PAN subir a tribunas y en las edades pero la verdad es que están perdidos y más por la detención de García Luna con lo que empieza a salir ahí están muertos enterrados aunque son muy desvermosados el PRI y sus senadores caben una conmigo y los diputados no son por algo están en el odio y caban no tienen ninguna posibilidad y de repente ellos somos nosotros los que son y nosotros nos vamos haciendo horas es cierto Winston Churchill que era de derecha decía que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros del partido entonces es una realidad es difícil la política pero yo creo que nosotros tenemos que ajustar a la unidad tenemos que alzar la mira y yo te oía en una charla en Corruida un compañero decía con mucha razón ¿cómo hacer la unidad? pues alzando la mira si trabajamos por el beneficio del pueblo por objetivos muy puntuales por enfrentar a lo gobernador que está viviendo en Tamaulipas bueno eso te unifica si te estás peleando por la partiduría por la diputación por la presidencia municipal bueno no sé es legítimo el derecho de hombres y mujeres a buscarse a dirigentes de Morena a buscarse a reputados a cargos o sea gobernadores lo que quieran o gobernadoras eso es legítimo y es así no estoy planteando yo hacemos la política hombres y mujeres de carne y hueso con virtudes y efectos pero tenemos que tener como una divisa fundamental la unidad porque la política es servir al pueblo no sirve el que no sirve y la política tiene una virtud tradicional es lograr que la gente ve lo mejor de sí mismo y la única manera de que la gente ve lo mejor de sí mismo convocar a que ve lo mejor de sí mismo tiene que ser con el ejemplo no puede ser de ninguna otra manera tiene que ser nuestros hechos y no nuestras palabras las que convoquen a la gente al compromiso a la lucha a la acción a la generosidad a la consecuencia a retomar una serie de valores que son fundamentales para poder hacer el proceso de transformación porque además no hay salvación individual todas las razones colectivas todas las soluciones no hay salvación que son fundamentales que son fundamentales